El 15 de enero de 1988 a las 10 y 15 de la mañana, Manuel Gustavo Chacón Sarmiento fue asesinado en el sector comercial de Barranca Bermeja. Con la noticia de su homicidio, la ciudad se conmocionó a tal punto que se paralizó durante cinco días. Realmente yo digo que en la familia, cuando inicia un proceso de duelo como fue este de la muerte de Manuel Gustavo, pues realmente ese día es como si viviera uno una película que realmente no es nuestra, sino ve uno toda la actividad, todo lo que estaba pasando, pero como si no estuviéramos implicados en el caso. Este lunes, 30 años después de su crimen, organizaciones sociales han recordado su memoria con una ofrenda floral en el lugar donde cayó abatido. Recordar, siempre he dicho que no necesitamos recordarlo porque él siempre ha permanecido con nosotros, ha estado llevándonos de la mano en todo este tiempo que no hemos disfrutado de su presencia física, pero sí con su amor y su ternura y su compromiso y el coraje que nos dio para estar siempre con nosotros. Chacón es recordado como un poeta y un amante del arte. ¿Conservan la flauta de él? Por supuesto, son reliquias para nosotros como sus poemas, sus canciones y su flauta. Con el acto cumplido se da muestra que se mantiene viva en la memoria colectiva el líder que animaba las marchas populares con su inseparable flauta.